Rusia homenajeó a los combatientes del grupo Wagner caídos en una importante batalla contra rebeldes de Malí. Más de 70 rusos rindieron homenaje a los combatientes de Wagner muertos en una importante batalla contra rebeldes de Malí, combatientes islamistas, una de las derrotas más letales del grupo mercenario en África. El grupo mercenario Wagner dijo el mes pasado que sus combatientes y soldados malienses habían sufrido pérdidas en duros combates contra rebeldes y combatientes islamistas cerca de la frontera de Malí con Argelia. Los rebeldes del norte de Malí dijeron que habían matado al menos a 84 mercenarios rusos de Wagner y a 47 soldados malienses durante días de feroces combates a finales de julio. En Moscú, a sólo unos cientos de metros del Kremlin, decenas de rusos acudieron a llorar a los combatientes caídos de Wagner. Bajo las banderas, con el lema de Wagner, sangre, honor, patria y coraje, algunos encendieron velas, una mujer de rodillas lloró ante una imagen de un luchador de Wagner y otros colocaron claveres rojos debajo de las imágenes de los muertos.